hola hola familia bienvenidos a un vídeo más de glory blogs en esta ocasión queremos pedirles disculpas porque el audio nos falló pero aquí estamos recibiendo a nuestra amiga alma vida y acción que ha venido a compartir con nosotros una tarde espectacular así es que esperamos le guste y esperamos se queden hasta el final del vídeo comenzamos con ser humana chula miren una belleza de mujeres y estamos encantados de tanta ana de la ciudad morena pero nada de morena ellas son preciosos nosotros somos las morenas estamos quemadas se sienten que aquí andamos con ella pero ya vamos a seguir a platicando con ellas por ahorita miren qué agua es el que está cayendo señores y vamos a ir al parque y ahí no vamos a ir teníamos ganas de ir pues y queríamos llevar aquí a nuestra almita llave está aquí vean la distracción lo bonito de todos nuestros hermanos ahí que son estos trabajadores que de ir al mercado una tarde se van a bailar al parque ella mucho nos comparte nuestros vídeos ella nos comenta nuestros vídeos a ella le encantan estos vídeos y queríamos que ella fuera pero miren la tormenta ahí viene su hermana ya con su comida también vamos a degustar estos ricos alimentos y ahí está ella con su hermanita que nos ha venido a visitar acá a soy a pango plaza mundo soy a pango señores y ahorita estamos apreciando por allá una lluvia que nos está dejando aquí sentado no porque no queríamos queríamos ir a la plaza a grabar con ella pero lamentablemente pues ahí está carmen la canción de bienvenida estamos agradecida porque están aquí presentes apóyense unas con otras que pareces estén vivo y sigue adelante amiga y sigue adelante almita que todas somos más fuertes y aparte también verdad ya llegaron las que andaban ausentes se les concedió volver ahí está bienvenida bienvenida no nos quedó de otra que quedarnos acá porque está lloviendo mucho la verdad que si vamos a ir al parque y nuestra intención es que se llevara un recuerdo de todo lo que es allá los bailes pero pues no se va a poder nos quedamos acá pero pues para nosotros es un placer que admita esté aquí con nosotros igual cualquier amigo de la plataforma que venga aquí al Salvador va a ser bien recibido por nosotros así es por glori blogs así es así que vamos a hacer una pequeña entrevista a almita carmen va a ser con sus preguntas ahí verdad sí sí almita este tiene mucho de estar en estados unidos sí yo tengo desde el 85 37 años ya ¿quién le motivó a irse? a mí me motivó bueno era la guerra y el tiempo de la guerra y andaba uno con pánico y miedo y yo dije aquí no hay futuro sí entonces ya me fui me salió la oportunidad y mi madre estaba allá y dijo la que quiera venir y yo me punto yo voy ¿con papeles y todo? no 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 sí gracias a Dios pues llegó verdad y está allá allá encontré mi media naranja allá tengo a la hija se trae su perita ella sí seguro 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 y ya están grandes sus hijos ¿verdad? sí ya están grandes este uno tiene 30 años y el otro tiene 32 años y hoy es el sueño de él de 30 años Andrew es que le vamos a cantar al hijo de almita Andrew 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 ¡Felicidades! 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 ¡En este día! ¡Felicidades! 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 ¡Que tú das aña toda la vida! ya queremos pastel ya queremos pastel ¡Aunque sea en pedacito, pero queremos pastel! ¡Felicidades! sambo Que cumplan muchos, muchos años más que Dios te bendiga, te cuida y te protege donde quiera que estés. Sí, felicidades. Bueno, le voy a poner el video. Ah, bueno, ahí lo va a ver. Para que lo vean. Y le celebramos el cumpleaños acá desde lejos. Sí. Una buena romper con pizza. Bueno, ya que vamos a ensomar. ¿Cómo se siente usted? Felicidades a su nombre. Su nombre es Marisa. 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 Sí. ¿Cómo se siente usted con su hermana? ¿Se llevan bien? ¿Cómo es la relación de ustedes? Ay, ella es mi ángel de la guarda. Qué bueno. Qué bendición. Ella, además de ser mi hermana, es un ángel que me ha cuidado desde niña. Pero desde muy niña. Hasta la edad que tengo ahorita. Yo a ella la siento como un ángel para mí. Para mí, para mis hijos, para todas, para mi... Es como a su segunda madre. Ahora para mis nietos también. También. Qué bendición, Almita. Por lobo a Dios me la bendice, Almita. Porque usted tiene un corazón tan bello. Tan bello. Y se nota que usted refleja allí en su mirada esa bondad que tiene. Es un corazón tan lindo que tiene ella. Bien que nosotros siempre la hemos visto. Bueno, ella nos ve cuando estamos en vivo o cuando ella está en vivo. Sentimos una conexión bien especial, bien especial, ¿verdad? Sí. Así que qué bueno que ahora la tenemos acá con nosotros, ¿verdad, Carmen? Sí. Conviviendo. La verdad que no esperaba que se llegara este momento. Porque ella me dijo, el domingo me voy. Ay, ya muy a mi tiempo. No creo que venga, le digo a Carmen. Pero bueno, Dios sabrá. Ajá. Y luego, Almita, ¿usted a qué se preparó? ¿Alguna profesión? Yo terminé, yo estudié aquí en El Salvador. Allá no estudié, estudié nomás inglés, pero estudié en El Salvador, acá en Santana. Estudié en el Instituto Nacional de Santa Ana. ¿Bachillerato? Yo estudié de bachillerato comercial, la opción secretaria, o sea secretaria. Pero allá en Estados Unidos ya es otra cosa, ¿verdad? Allá no se ejerce lo que no estudia. Así es de que yo hago lo que hago, limpieza de casa, trabajo. Pero eso, la educación me ayuda. Ayuda mucho porque hay muchos niveles de limpieza de casa. Entonces, el trabajo que yo hago es, si no tuviera la educación, creo que no lo lograrán. Sí. Y este, ¿cómo mira usted ahora este país tan pequeño en geografía, verdad? Pero grande en corazón. ¿Cómo, hace 10 años atrás, cómo mira ahora usted el panorama aquí en nuestro país? Oh, ahora está muy avanzado El Salvador, muy avanzado. Y también el, el, como se percibe la paz. Sí, sí. Y la seguridad. La seguridad. Oh, sí, eso es, no hay, es obvio. Así es de que usted que no visita, ¿qué le puede decir a los turistas que vienen de los países? Ah, y sus hermanos lejanos. Sí, pues que se animen, que vengan, que está todo bien, bien tranquilo, bien seguro. Y que se animen, ahorren un poquito y decen ese gusto de regresar a nuestro país. Incluso los que están con otros, de otras culturas, otros países, anímense a venirse a toda la familia porque está El Salvador bien, bien bonita. Así es, así es de que... Estas son palabras de Almita aquí, ¿verdad? Haciendo un llamado a los hermanos lejanos que no tengan miedo. Hermanos lejanos y turistas de otras nacionalidades. Vengo que este país ya es diferente, no es como unos 5 o 10 años atrás, ¿verdad? Como era. Sí, sí, sí. Así que, pues, ¿qué significado tiene Alma, vida y acción? Tiene un significado, muy significativo. Muy significativo, eso. Alma porque es mi nombre, ¿verdad? Alma. Y de pila, es mi nombre, Alma. Y vida porque, pues, me siento muy llena de vida, gracias a Dios. Estoy llena de vida, pues, ¿verdad? Y acción porque yo en todo me muevo. Lo que yo veo, lo que yo veo, todo, vamos a hacerlo ya, ya, ahorita, no para mañana. No, bla, 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 pura acción. Y, ¿no? Incluso tuve la experiencia ahí con mi primo que estaban embolsando unas chicas que van para una, un, estaban, no, no, es como una asociación que ayudan, ¿no? Y estaban embolsando pan y nosotros contoreando con mis primos ellas trabajando y les digo yo, tú son en la cooperativa, ve y ayuda a uno de mis primos y ellas dicen, no, 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 no vamos a ayudar, es la verdad, ah, vámonos, me paré y vámonos solos, así, 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 en 10 minutos yo he embolsado. Porque eso, casi 300 panel para la vela del centro. Por eso es acción. Vida, hay vida y acción. Porque hacerlo ya. Eso. No para mañana, digo, para mañana, para hoy. Muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito el significado del canal de Almita, así que les decimos a todos nuestros amigos suscriptores que no se han todavía suscrito, apoyen a Almita, denle like, compartanla, reproduzcan esas horas, ella es bien apoyadora también. Bueno, a quien nos visita a su hermana, otra señora muy bella. ¿Su nombre? Maritza Cortés. ¿Qué te llevan bien ustedes con Almita? ¿Cómo es la relación entre hermanas? Mi hermana, pero también es mi mejor amiga, a la que le cuento casi, se puede decir que prácticamente toda mi cosa. Es su confidente. Es mi confidente, sí. Qué bonita relación de hermana. Además de eso, toda la vida para mí, desde niña, pero desde bien chiquita, ella ha sido un ángel para mí. Toda la vida, para mí, para mis hijos, para mi esposo y hoy para mis nietos también. Ellos cuando hablamos de Tía Alma, ellos, ay, Tía Alma, Tía Alma, ellos, es el ángel de ellos también. No, Tía Almita tiene una vibra bien positiva, si cuando la vemos en sus envíos, yo la veo y hasta miren, hasta la piel se me pone chiquita solo pensando, porque ella transmite mucha paz, transmite alegría, transmite acción, como ella dice, como es el significado de su nombre. Por eso también es que yo la hago como un confidente, porque todos los consejos que ella me da, y yo los sigo, me va bien. Me va bien, porque ella me dice, no, esto no, esto sí, o hasta incluso hubo alguien que me ayudó a comprar un carro. Ella me dijo, qué carro, y ahí está el carro. Es que esa es la acción, ¿verdad? Yo tenía un carro, si no sabía, pero ella me dijo, yo la viente, 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 yo la viente. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, cómo se llevan entre hermanas. ¿Y usted qué piensa? ¿La apoya con el proyecto de ella, del canal de YouTube? Se estoy tratando. Ahí está apoyando. Sí, sí, hay que apoyarla, porque lo primero es la familia. Si la familia no la apoya a una, entonces sí estamos malos, porque los primeros, todos ahí, ¿verdad? La apoya y nos apoya. Ay, que yo no puedo, decían uno, si vas a traer el teléfono, yo te voy a escribir. Sí, sí, sí. Entonces, sí, el apoyo de la familia es bien. ¿Se ven que se suscribieron? Sí, ellos son los primeros. Sí, estamos suscritos, siempre. Pero en los videos los vemos, sí, pero no así tantas veces, sino que... No, pues hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo. Lo regreso, lo veo, porque a veces me pierdo, es que a mí me gusta verlo. Ajá, sí, pues sí, y vuelve a repetirlo, ¿eh? El canal de YouTube de Alma, Vida y Acción, ¿tiene algún objetivo en base a qué lo hizo? Eso es bien importante, no sabemos, porque nosotros tenemos nuestro concepto y usted es diferente. Bueno, si yo un día monetizo, ese dinero va a ser para familias pobres. Para familias pobres. Sí, es difícil, no, yo no quiero meter contenido mostrando familias pobres, pero sin embargo, va a ser mi propio contenido, pero sin embargo, el dinero que tiene el canal va a ser para las familias pobres. Ayudarlos a construir una casa, ayudarlos a comprarse un lotecito, no sé, si el canal llega a ser grande, va a ser grande la ayuda. Así es, así es lo que voy a vivir. Llevo mi idea, pero Dios mira, nadie sabe. Dios tiene el control de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la idea, su concepto está... Eso no es para yo enriquecerme o ser, no trabajar ya ahí ni dinero en YouTube, no, 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 para nada. Es para, para esto, para ayudar a, así sea mínimo, a los más necesitados. Sí. Sí. De hecho, ya lo hago, pero es privado y, pero después, yo lo voy a seguir haciendo y no lo voy a divulgar. Tal vez lo diga en algún video de mi canal, que recibe tanto y que se pueda a alguna comisión, ¿verdad? Pero, para, esa es la idea, ¿no? Sí, ese es el objetivo, ¿verdad? Es cuando ya monetiza el canal. Sí. Bueno, y bueno. Bueno, mis reyes y mis reyes, aquí estamos ya en la culminación de este video. Aquí con la compañía de nuestra amiga, de nuestra amiga, de nuestra amiga, de Alma y su hermana. Ajá, Anita y su hermana Marisa. Este canal de Alma y Acción. Así que ya estamos aquí por comienzar, estamos pasando un rato bien ameno con ella. Ah, ha sido mucho placer, con alegría que ella esté con su, aquí estamos. Muchas gracias, esperamos que nos den sus likes, que miren nuestro video, que no se coman, los anuncios, que es bien importante. Así es que, muchas gracias, déjenos ahí en la capita de comentarios, si les ha parecido, pues este video, acá entrevistando a nuestras amigas, a Anita, vida y acción, y a su hermana Marisa. Así es que nos vemos en la próxima, Dios me los bendiga, y pórtense bien, que nada les cuesta. Nada les cuesta, apoyar a Anita también. Bye. 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 Bye.